La tercera jornada de este ciclo de cuatro cuyo título es el reino del hombre y la antropología como disfraz no seológico de un embrollo ontológico o mejor paleontológico. Hablaremos de esto luego. Es muy interesante yo creo este asunto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, tiene varios capítulos, pero voy a simplificarlo porque hay mucha materia y es fácil enredarse. Vamos a empezar por donde habría que empezar, realmente según el plan que hemos propuesto. Es decir, la exposición de una secuencia histórica o de la secuencia histórica que va desde Limeo a Darwin. Es decir, una secuencia que ha sido transitada muchísimas veces y que naturalmente es susceptible de mil interpretaciones que aquí vamos a dar, pues la que es propia de este curso. Ahora bien, lo que tengo que decir es que esta secuencia tal como la voy a exponer o la escala en la que me voy a mover para exponer esta secuencia no es la escala común, ordinaria, necesaria, categorial diríamos en términos en términos no seológicos, pues que sea la escala en la que está expuesta, por ejemplo, en libros muy comunes para editar españoles, pues el libro de Ayala sobre la evolución, el libro de Axuara, estos libros, ¿verdad? En donde todo gira, sobre todo, en la exposición, yo creo, de Limeo como un pensador arcaico, ¿verdad? Particularmente por el fijismo de las especies, que naturalmente nos llevaría a otra época ya superada, frente a la doctrina ya científica actual verdadera que sería el darwinismo. Es decir, la exposición de esta secuencia de Limeo a Darwin, si no entiendo mal, suele ser expuesta y es lo que la gente sabe, y además aquello de lo que están orgullosos tantos expositores, sobre todo aquellos que tienen una perspectiva ilustrada, por decirlo así, en el peor sentido de la palabra, ¿verdad? Es decir, la transición que va de una mitología todavía del fijismo de Limeo a una posición científica del transformismo de Darwin. Digo que yo no voy a seguir esta escala como van a ver, porque es imposible seguirla, claro. Sino que más bien voy a tratar de mostrar cómo no es el fijismo, el transformismo, la cuestión esencial de esta secuencia. Es decir, se trata de encontrar una perspectiva que de algún modo envuelva a esta secuencia que evidentemente tiene un fundamento real, pero que está envuelta por otras ideas más astratas que son precisamente, no propiamente científicas, entre cómicos categoriales, sino ontológicas. O para decirlo con las palabras de Brainville, que es el que acuñó el término paleontología, unas perspectivas paleontológicas. La palabra paleontología es sumamente sorprendente, a mí siempre me ha sorprendido, que el término paleontología, que es un término de la más genuina tradición metafísica, pues Wolf, Leclerc, Kant, etcétera, la ontología, que sea utilizada precisamente por el fundador que acuñó la palabra hacia 1812, Brainville, que le llamase paleontología. Es más, leyendo alguna definición de diccionario, pues es curioso cómo los, por ejemplo, en diccionarios como la Wikipedia y demás, si se lee la palabra paleontología, pues dice paleontología de paleo y ontología. Muy bien, no tiene más problemas, ¿verdad? Y los que han hecho esta entrada, pues se quedan tan contentos, ya hemos encontrado la etimología de la palabra paleo y ontología. Ahora, la cuestión es por qué razón la palabra ontología, ya digo, de esa tradición metafísica tan evidente, aparece mezclada en un contexto puramente científico, como es el que se modía Brainville, que era un discípulo de Cubier, bueno, sí, fue discípulo, sí, realmente, porque Cubier fue quien la introdujo en la Universidad de París, pero, sin embargo, riñeron en seguida, vamos, de una ruptura inmediata y no se volvió a hablar en toda su vida, por razones, por razones, además, rotulinares, como veremos. Quizá una forma muy frecuente de cultivar esta perspectiva que voy a utilizar yo al exponer esta secuencia de Linnea Darwin, quizá esté utilizada, aunque sin advertirlo, diríamos, en ejercicio, no en representación, pues por un famoso cuento, por decirlo así, que está muy extendido, sobre todo en las exposiciones, ya dimos, de divulgación de los científicos ilustrados. Es el cuento de que en la Edad Moderna, a partir del nacimiento, pues hubo una serie de pasos orientados a defenestrar, por así decirlo, al hombre, del lugar que ocupaba en la creación, en la tradición, pues que sea, o védica o bíblica, si, principalmente bíblica, porque la tradición bíblica, que el otro día expusimos, la tesis de Purusa, etc., pues es un acompañamiento, que yo creo que es conveniente hacer siempre, para no pensar que la tradición bíblica, que es la nuestra, pues sea la única que hay, sino que realmente es la nuestra, que es suficiente. Entonces, el cuento es el siguiente, este proceso de destronamiento del hombre, como hijo de Dios, y como rey del universo, pues habría sido, primeramente, puesto en cuestión, se había removido el trono en la época de Copérnico, porque de ocupar el hombre, como lo ocupaba desde Aristóteles, sobre todo Aristóteles, digo Aristóteles, porque Aristóteles, según muchos historiadores, entre ellos Jäger, sostiene que fue Aristóteles el primero, el primero, que sostuvo la tesis de que el universo es eterno, tesis que no había sido sostenida ni por Anasimandrón, ni por Tales de Mileto, al revés, sino que el primero, bueno, Parmélides, pero Parmélides negaba el mundo de manera que no hay caso, ¿verdad? Es decir, que el primero que se tuvo la tesis de que el mundo es eterno, es decir, que no ha sido creado, fue Aristóteles. Entonces, Aristóteles también ponía, como todo el mundo sabe, a la Tierra, en el centro del universo, que estaba girando eternamente, con los astros, etc., alrededor de la Tierra, el geocentrismo. Y, precisamente por eso, por estar girando eternamente alrededor de la Tierra, necesitaba un motor que no podía ser material, porque entonces no tendría posibilidad de acumular la energía suficiente para estar eternamente con la Tierra. Ese motor tenía que estar fuera del universo, no podía ser corpóreo, tenía que ser incorpóreo, y a ese motor le llamó Aristóteles el acto puro, Dios, en una palabra, y con eso Aristóteles fundó la teología natural, no la revelada, que después fue incorporada por la escolástica judía, cristiana, etc., y musulmana. Pues bien, la Revolución Copernicana, como todo el mundo sabe, habría consistido en desplazar a la Tierra del lugar central del universo y reducirla a la condición de una mota de polvo estelar que está perdido por ahí, ¿verdad? Pero claro, la Tierra había sido el lugar en donde se había producido la unión hipostática entre Dios y el hombre. Es decir, en la Tierra había nacido Jesucristo, en la palabra. Y hay que tener en cuenta que la religión cristiana, a diferencia de las otras religiones del libro, como dijo Max Miller, pues la judía y la musulmana, principalmente, la religión cristiana era la religión más distinguida, bueno, la única religión, la verdadera religión, lo cual no quiere decir que es la religión verdadera, ¿verdad? La verdadera religión que había propuesto como dogma fundamental, esto es esencial para toda nuestra argumentación, como dogma fundamental de toda su religión precisamente a la encarnación, es decir, a la doctrina de que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en un hombre, el Hijo de María, y por tanto que el hombre está vinculado hipostáticamente, es decir, sustancialmente a Dios, por tanto está en el centro del mundo. Claro, en el dogma de la encarnación, que es considerado como blasfemo, como es bien sabido, por musulmanes y judíos, es decir, que el hombre es Dios, es una blasfemia, pues sencillamente en esta perspectiva, el hombre está en el centro del universo, pero Copernico lo desplaza, y entonces no ajusta muy bien que lo que es el centro de la historia y del universo, pues no esté en el centro del mundo, que esté perdido, entre otras cosas más. Por tanto, la revolución copernicana habría consistido, según esa interpretación, en esa edad de fenestración, la primera desfenestración del puesto del hombre en el mundo con respecto al hombre, al cristianismo. La segunda desfenestración, por decirlo así, el segundo paso todavía más radical de esta desfenestración, habría sido dado precedente por Linneo, porque Linneo, en lugar de considerar al hombre como un reino, el reino del hombre, el hijo del hombre, en la expresión bíblica, pues Linneo había sencillamente clasificado al hombre en el reino animal. Si recordamos, la lectura que nosotros hicimos del índice del sistema nature de Linneo, pues Linneo, parte de la idea de una naturaleza, de un imperio de la naturaleza, que se llama imperio de la naturaleza, no reino, imperio de la naturaleza. Este imperio tiene tres reinos, que son los consabidos reino mineral, reino vegetal, reino animal. No habla para nada Linneo del reino del hombre, sino que precisamente incluye al antiguo reino del hombre, lo incluye precisamente en el reino animal, si el hombre es un animal. Eso es lo que se desprende de la taxonomía de Linneo. Esto es lo que determinó una contrarrevolución lineana, por así decirlo, igual que hubo contrarrevoluciones copernicanas, el que produjo una contrarrevolución lineana, de la que luego hablaremos. que consistió en muchas formas, entre ellas, las más importantes, fue la restauración, la reivindicación de un reino del hombre llamado reino ominal, por muchos antropólogos, entre ellos, no la mayor parte, sino una parte importantísima de antropólogos españoles del siglo XIX y XX. Y entonces, esta es una de las posibilidades, y la otra contrarrevolución, fue precisamente la creación de la paleontología, que naturalmente es una disciplina que es ininteligible, y de hecho nadie la entiende, si no se analiza, pues, desde el punto de vista histórico. Es decir, es totalmente imposible entender lo que quiso decir Bremville con las palabras paleontología. Entonces, la idea de esta contrarrevolución liniana demuestra, o demostraría, pues, la importancia del paso que dio Linneo. Linneo, por otra parte, no es verdad, yo creo, bueno, ya lo dijimos el otro día, no creo que se puede decir que habría dado el último paso para desfenestrar al hombre, porque Linneo no lo desfenestró, todo lo contrario. Linneo no desfenestra al hombre, como vimos el otro día, Linneo definía al hombre como homo sapiens, como todavía sigue siendo, y después, homo sapiens sapiens, este es el punto de vista que tienen que explicar los paleontólogos, que no lo explican, homo sapiens, ¿eso qué quiere decir? Seguramente, lo que entienden los paleontólogos, los de Atapuerca, por ejemplo, y lo digo esto, porque son los más cercanos y además de la generación internacional, la sabiduría se sobreentiende como sabiduría tecnológica, práctica, como la capacidad de tallar piedras, ¿verdad? eran sabios frente a los primates que no tenían esa habilidad, cosa errónea también porque la etología ha demostrado que también los primates tienen industria cultural más o menos desarrollada, pero no es una cuestión de esencia, sino de grado únicamente, es decir, que aquí hay que intercalar la revolución que ha supuesto la aparición de la etología y la reinterpretación y la valoración de los animales, de los primates, pero de otros muchos también, como he sabido, como animales que poseen cultura, es decir, lo cual ha destruido completamente las ideas que vienen acumulándose y que yo siempre me acuerdo y lo digo aquí también, de lo que representaba la visión del mundo más de vanguardia en los años finales de la guerra. Yo creo que fue el año 45-46 cuando se publicó en español y antes que en alemán, además, la antropología filosófica de Casider, un libro fundamental, único fundamental. Y aquí Casider pues mantenía la tesis y luego la consolidó de que el hombre es un animal cultural. Este animal cultural se ha repetido mil veces y la conocida del hombre como animal cultural se ha repetido mil veces y creo que esta tesis quedó completamente destrozada cuando los etólogos descubrieron que también tenían una cultura animal. La cultura no era propiamente un efecto del espíritu humano, para decirlo en términos antiguos, sino que era un mito, para decirlo rápidamente, para decirlo con el libro que yo publiqué en los años 70, 76 me parece, no, 96, bien, el mito de la cultura. Pues entonces, Darwin, el olinneo, no había realmente desfenestrado al hombre, el hombre es homo sapiens y al ser homo sapiens pues se define precisamente por el Norset Seizum, que viene a tener que ver el Norset Eizum, lo decida el Ineo expresamente, el oráculo de Delfos. Pero entendido el Norset Seizum, pues no simplemente como al parecer, según los filólogos griegos, significaba el oráculo de Delfos, conocete a ti mismo, era, conocete a ti mismo en tus limitaciones, es decir, conocete a ti mismo para frenar la híbris, la excesiva, la excesiva voluntad que los hombres tienen que desbordan, ¿verdad? Es el argumento de la ideada, ¿verdad? Los héroes Aquiles que desbordan completamente, no saben la fuerza que tienen, entonces, se desbordan y entonces, el conocimiento conoce las consecuencias de lo que vas a hacer, es decir, es una recomendación puramente práctica, en absoluto tiene que ver con el salto a la reflexión de los tellardianos de años posteriores. Pero, sin embargo, el Ineo no, para el Ineo el Norset Eizum es eso precisamente, es el hombre que tiene el conocimiento de sí mismo como Dios, es decir, es el hombre que es Dios, y esto lo dice el Ineo no en el texto de la Salomía, lo dice, pues, en los preámbulos, en los márgenes de su sistema y de aquí el embrollo del Ineo que va a ver el otro día. El Ineo está por una parte desfenestrando realmente al hombre a decir que el hombre es animal, cosa que negaron los cartesianos totalmente, el hombre no es animal en absoluto, por influencia, ya hemos hablado muchas veces de Gómez Pereira, el médico de Medina del Campo, que dijo que el hombre no es animal, que tiene lo que llamamos animalidad, es simplemente un automatismo que ni siente ni entiende ni nada, es simplemente un automatismo porque lo que siente y le entiende es el espíritu, y el espíritu está alojado en la glándula pineal y en el hombre y no tiene nada que ver con otras cosas, de manera que en el dualismo cartesiano la cosa no tiene mayores problemas, el problema es precisamente aceptar el dualismo, pero en fin. Entonces, la idea de... Esto que estoy exponiendo es muy enrevesado, de manera que... Perdonen que me detenga un poquito en este asunto porque es una cosa muy enrevesada porque está todo lleno de juegos y espejismos continuamente. Y hay que prestar un poco de atención para entender lo que estoy intentando yo exponer. Es decir, el Ineo no defenestra al hombre, lo que le quita es el reino. El reino dentro del imperio de la naturaleza, el hombre no tiene un reino especial. Pero ¿por qué? Porque es el rey de la naturaleza, es decir, porque de algún modo está envolviendo a todo lo demás porque sigue siendo el rey de la naturaleza. la criatura suprema que está por encima de los ángeles incluso. Es decir, que ya había salido precisamente en el renacimiento en España concretamente. De eso hablaremos en la última lección. Entonces, la idea del hombre como rey, vamos a puntualizar esta expresión, del universo, de la naturaleza, del imperio de la naturaleza, como emperador de la naturaleza, es una idea que el Ineo mantiene. Y, por tanto, aunque le ha quitado el reino, no es porque lo haya degradado, sino porque el reino del hombre le parecía poco. Le ha quitado el reino animal, pero no le ha quitado de su condición de emperador, para decirlo, para decirlo con la metáfora. Bien, quien sí quitó totalmente el protagonismo al hombre habría sido Darwin en esta historia. Porque Darwin lo que sostuvo, según esta interpretación ordinaria, es que el hombre es sencillamente una especie más entre otras especies de animales. Es decir, ya no tiene el privilegio ninguno de ser la especie elegida. Es una especie más. Y, entonces, fue el Darwinismo el que realmente habría dado el golpe de gracia a la idea bíblica o védica del hombre como centro del universo. Después de estos tres pasos muy conocidos, bueno, muchas veces repetidos, pues, se suelen citar, pero, esto ya es otro un estrobote, otro dos, que sería el caso de Freud y el caso de Oparin. Freud se le suele citar algunas veces, quienes exponen a Freud, suelen citarlo por la cuestión de la conciencia. Claro, si el hombre es el noceteisum, la conciencia, pues, Freud habría demostrado, según esta secuencia, pues, que la conciencia humana está enteramente envuelta y determinada por la subconciencia. y por consiguiente que no se puede hablar de la conciencia humana como la prueba más evidente del significado del hombre. Es decir, la conciencia se reduce prácticamente a la subconciencia o al ello, es decir, una película muy fina que envuelve la subconciencia para controlar o darle el sentido de la realidad frente al sentido del placer representado por el ello mientras que la conciencia tiene que ver mucho con el ego que es el principio de la realidad pero que no tiene más que ese alcance que ya es bastante. Y la otra, el otro paso que también se suele dar ya como final de degradación del hombre de la posición originaria pues es, vamos a ver pensado por Oparín. Es decir, Oparín habría demostrado que todo es química, que el hombre es pura química, que el hombre es una especie de una especie resultante de leyes químicas de ciertas moléculas que en condiciones muy características de temperatura, de humedad, etcétera, pues salieron en algún sitio, en algún volcán, en algún mar, etcétera, y que ahí salió el hombre. Y por tanto no tiene ningún misterio porque no tiene más misterio el origen del hombre que el origen de un vegetal o que el origen de un cristal, ¿verdad? Simplemente es un proceso químico o bioquímico, nada más. Bien, pues vamos a quedarnos entonces con las tres etapas de ese proceso de degradación para tratar de analizarlas. Bien, lo primero que se me ocurre decir, bueno, se pueden seguir muchas líneas ahora, porque claro, la cosa no es, todo el mundo se da cuenta de la complejidad del asunto, pero partiendo de Linneo, tal como lo expusimos, pues Linneo ha expuesto una doctrina de la especie humana, pues que efectivamente ha establecido que las especies son fijas, las especies son fijas, tantas son las especies cuantas Dios crea en el principio, dice Linneo literalmente, en alguna ocasión, hay tantas especies cuantas Dios crea en el principio, las especies son fijas y efectivamente luego se dice, y además es verdad, muchas veces se ha repetido, que sin embargo el fijismo de Linneo quedó pues un poco moderado por una teoría muy curiosa que sobre todo Linneo desarrolló al final de sus últimas obras, según la cual habría especies que resultan de la hibridación de otras especies, y entonces esto sería una especie de aproximación a lo que luego sería el darwinito, porque, para decirlo en terminología aristotélica o escolástica, la generación unívoca, la generación unívoca, lo que se llama generación unívoca, que es un concepto vigente hasta Pasteur, propiamente, hasta que Pasteur, toda la polémica famosa de Pasteur sobre el origen de aquellos fermentos, etc., se basaba en la generación equívoca, es decir, la generación equívoca era la teoría sostenida por muchos, por muchísimos, prácticamente toda la tradición, por lo menos no se oponía nadie a ella, era la doctrina según la cual los seres vivientes podían proceder de seres inorgánicos, a veces de forma tan grosera como que de un saco de harina salía un ratón, cosas de ese tipo, y entonces era la generación equívoca, por supuesto, los gusanos salían del barro, es decir, eso era lo normal, cuando había barro y cierta temperatura salían gusanos y no había más historias, precisamente, esto llegó hasta Pasteur, o sea, a mediados del siglo XIX, pero la generación unívoca, en cambio, sostenía, para decirlo, fórmula muy posterior, la fórmula de Virgo, prácticamente, pues sostenía que, bueno, Virgo dijo, ómnix célula es célula, toda célula sale de otra célula, o bien, ómnix vivo es vivo, todo ser viviente sale de otro ser viviente, con lo cual resulta que cada viviente procedía de otro viviente, ¿hasta cuándo? Hasta el infinito, es decir, esto quería decir, esto era una especie de cierre postulado de la biología, es decir, todo ser viviente viene de otro viviente, por lo tanto, la línea de los vivientes está cerrada porque está hasta el infinito, porque el mundo es eterno, sencillamente, y entonces, entre las semillas que están desde el principio formando parte del universo, pues están los vivientes, de cualquier forma que sea, y esta tesis es precisamente la que ha sido sostenida, no explícitamente, pero sí por Aristóteles, en relación con su eternidad del mundo, hasta, por ejemplo, aquí la lista es infinita que se puede ir comentando, pero vamos, pues por ejemplo, el propio Arrhenius, el famoso físico, cuando sostuvo que el origen de las especies vivientes en la Tierra eran los astros, que los astros por una especie de presión luminosa venían desde los satélites o desde las galaxias a la Tierra y, por tanto, el origen de la vida en la Tierra era de los astros. Claro, esta es una tesis que pareció completamente fantástica en la época de Arrhenius y hoy día está de algún modo representada, bueno, yo no encuentro otra representación hoy día de esta tesis, pero envuelta en la famosa cuestión de los extraterrestres y de los alienígenas que arrasa completamente en los Estados Unidos, como saben, y en todo el mundo, que supone que los hombres proceden de los extraterrestres y la cultura humana es una cultura extraterrestre originariamente, y cuando se pregunta ¿y de dónde vienen los extraterrestres? Pues de otros extraterrestres, ¿verdad? Porque de otras galaxias que para eso el mundo es infinito, etc. En el fondo, esta teoría que es el fundamento de la NASA, por ejemplo, eso ha sido muchas veces dicho y que últimamente tiene una tradición muy larga, pero que ya en los últimos años quien sistematizó estas doctrinas como es sabido fue Stephen Däniken, que ahora ha vuelto a recuperar estos estos rionistas, ¿verdad? que nos ilustran todos los días, yo creo, en los sitios más inesperados, ¿verdad? En las cadenas de televisión, en el canal de historia concretamente, donde hay un equipo que maneja muchísimo dinero y claro, ¿quién mueve esto? Hombre, lo mueve el público, por supuesto, el público de Estados Unidos que se lo cree y todos los libros se lo cree aquí, que se lo cree en las películas, los encuentros en la tercera fase, en fin, todo esto, es una pretendencia a la mitología completamente de nuestro tiempo y esto ya ha dado lugar precisamente pues a ciencias de los Gólvarez, a ciencias que también son fantasmas no seológicos como pueda ser la ciencia esta de la de la antropología pues que es lo que llaman la exobiología que la cosa tiene memoros, ¿eh? Hay una ciencia que no sabe de qué habla cuyo objeto no está demostrado que tiene que pensar por demostrar su objeto exactamente igual que la teología escolástica la teología escolástica como muchos recordarán era una ciencia que tenía que empezar por demostrar su objeto es decir que generalmente la ciencia tiene un objeto previamente dado, ¿no? pero la teología tiene que empezar por demostrar que existe Dios la pregunta ¿existe Dios? es la primera pregunta de la teología natural esto es reconocido absolutamente desde San Tomás hasta Cayetano a todo el mundo, ¿verdad? salvo, claro, los ontologistas los ontologistas tipo Malebrans Rosmini, etcétera para quienes para quienes Dios es el primum cognitum es el primer conocido y no hay falta demostrarlo porque está es previo a cualquier otra demostración para orientar un poco a los que no estén al tanto de este asunto entre los escritores de filosofía españoles que más cerca anduvieron del ontologismo hay que citar al difunto Julián Marías ¿verdad? en un libro que tiene San Seremos y el licenciato donde se muestra y el padre Gratrí donde se muestra pues muy afín al ontologismo pues muy bien ¿verdad? pero hay que decir que no es una doctrina exótica sino que gente tan próxima a nosotros como ha sido Julián Marías pues más o menos daba beligerancia y tomaba totalmente en serio la doctrina del ontologismo como el primer conocido bien entonces la idea de la idea del del esto la idea del hombre del hombre como como un producto como un un resultado de otros de otros de otros hasta el infinito digo una idea de cierre precisamente una idea de cierre una idea que cierre pero que sea una idea de cierre no quiere decir que sea que sea gratuito es una idea de cierre en el sentido matemático de la expresión es decir los términos ser viviente y ser viviente más una operación entre ellos da lugar a otro a otro término que pertenece a la misma clase de ser hasta el infinito ¿verdad? igual que en la serie de números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6 pues dos números cuales quiera con la operación más que son positivos pues siempre te dan otro número positivo es decir nunca sales de la serie y el número el cardenal de estos números es el el ADF ¿verdad? que es infinito pues aquí pasa lo mismo es sencillamente el mismo mecanismo lógico es la idea del cierre operatorio que a partir de dos elementos de un conjunto produce otro conjunto de la misma clase a partir de dos elementos del conjunto de seres vivientes la operación generación produce o la inversa produce otro ser y así hasta el infinito claro esta es una tesis un principio que es muy difícil de impugnar naturalmente por ninguna es un principio puramente abstracto lo que pasa es que es un principio totalmente metafísico que sobre todo remueve cuestiones sobre el mundo infinito la eternidad del tiempo etcétera etcétera sobre todo porque el Ineo pensaba que las especies habían sido creadas por Dios al mismo tiempo es decir Dios había creado al mismo tiempo las especies para decirlo con palabras de los lingüistas postres de los osirianos había sido una creación sincrónica no diacrónica no sucesivamente una trasera de otra como había sostenido por ejemplo Kibier que es el que en esta secuencia que estamos analizando tiene mayor importancia como es bien sabido pues Kibier naturalmente que además fue el maestro como ya le dije de Blainville de la teoría la idea de de estas especies creadas inmediatamente por Dios no eran incompatibles con la teoría famosísima de la escala de la naturaleza porque la escala de la naturaleza tal como hoy la vemos está asociada a la evolución a la teoría de Darwin mejor dicho de Spencer porque la teoría de Darwin es Spencer sobre todo pero 8 años antes de Darwin en la primera edición de Darwin en 1859 apareció los ensayos de Spencer en donde se mantiene incluso la teoría de las gémulas bueno luego hablaremos de esto entonces esta idea de esta idea de la evolución pues es la que está la ligamos hoy a la escala de la naturaleza porque por allá del progreso también de Spencer es decir la evolución es un proceso en donde hay un progreso los escalones superiores más complejos son superiores a los anteriores y así pues que se yo un eucarieta o una célula eucariota es más más progresiva que una que sea procariota así un pluricelular es más progresivo que un unicelular y así sucesivamente ¿verdad? un vertebrado es superior a un invertebrado así sucesivamente y entonces claro el hombre en esta serie pues naturalmente el hombre es el último aparecido y es el más perfecto de todos esta es la escala de la naturaleza tal como se expone hoy día en cualquier manual de paleontología hablando del hombre ahora la escala natura por ejemplo en Aristóteles también existía pero no claro en un mundo eterno no cabe no cabe hablar de escalas burales por ejemplo de escalas ordinales sino que también Aristóteles reconocía una jerarquía en la naturaleza pero simultánea es decir estaba el acto puro como cabeza del ser luego estaba la materia prima como límite inferior y después estaban todos los demás seres según el grado de actualización que tuvieran de su materia y de su forma y allí estaban pues los hombres eran superiores a los animales etcétera etcétera y no había más que hablar de manera que la escala natura en Aristóteles era simultánea también la naturaleza no es uniforme sino que tiene un escalonamiento pero desde siempre claro porque la naturaleza es eterna bueno pues esta es la idea a la que más acercaba Líneo que era un aristotélico de arriba a abajo Líneo Líneo era sobre todo un aristotélico o intentaba serlo y aquí el más cita es Aristóteles etcétera es decir Aristóteles está completamente presente por eso cuando se dice que Aristóteles quedó arrumbando el nacimiento es completamente ignorar que precisamente una de las figuras más importantes de la ciencia moderna es Líneo como es bien sabido y Líneo era un aristotélico completamente pues bien esta escala sucesiva pues es la que introdujo o mantuvo Quivier precisamente Quivier la mantuvo precisamente por en virtud de su famosa teoría de las catástrofes y por qué sostuvo Quivier la teoría de las catástrofes esto tiene mucho que ver con la con la paleontología pero de esto hablamos luego porque porque aquí se mezclan líneas que están totalmente entremezcladas y en fin es lo mismo explicarla porque luego cada uno los ordena a su modo pero vamos el mecanismo es el siguiente que Quivier había advertido y vamos y era conocido pues los fósiles que había fósiles y que se habían descubierto en el siglo 18 y 19 Biffon y otros muchos habían descubierto unos fósiles gigantescos del terciario pues dinosaurios o cosas parecidas que de ninguna manera podía explicarse su origen dónde estaban esos proceder de otros anteriores pero cómo habían procedido de otros anteriores seres tan grandes y tan poderosos ¿verdad? ¿cómo podían haber salido otros seres tan mínimos como podía ser pues que se un roedor o que si es casi imposible pues sencillamente la idea de Quivier fue como bien sabido la teoría de las catástrofes no es que hubo grandes terremotos o grandes catástrofes geológicas inmensas que anularon toda la vida en la tierra en aquel momento que había estado en aquel momento y Dios creó nuevas formas de vida es decir Dios fue creando cuando una catástrofe que habla de las catástrofes está hoy día prácticamente como teoría monopolista en la explicación de los dinosaurios ¿no? el famoso de los jurásicos aquel meteorito que cayó en México etcétera destruyó enteramente los dinosaurios y alteró completamente pues toda la toda la fauna y toda la organización toda la cadena del ser la cadena del ser o ontos del ser digo esto respecto a esa paleontología ¿verdad? alteró todo esto y entonces la idea de las catástrofes está pensada por Quibier precisamente para poder explicar a su modo ir recurriendo a una creación sucesiva es decir y oponerse al Ineo en este punto y a los linianos oponentamente porque el Ineo suponía que la creación había sido simultánea ¿no? de manera que como vemos el fijismo empieza a verse en sus debidas proporciones la posición fijismo transformismo de Linneo Darwin pues no aparece en el primer plano ni mucho menos cuando la enfocamos en este punto de vista es una posición sin duda importante pero la la teoría de Darwin no apareció simplemente por la oposición al fijismo de al fijismo de Linneo sino por otras razones además para decirlo todo rápidamente Darwin no sabía más que el Ineo pero absolutamente no tenía ni idea de Darwin aunque ya estaba funcionando ni la teoría celular ni de los mecanismos de transmisión de los caracteres adquiridos es decir Darwin no sabía nada de esto Darwin estaba cuando organizó la teoría de la evolución que es una teoría realmente sorprendente sin duda porque es un cierre de las especies también pero que deja muchos puntos oscuros es decir que no se puede considerar yo creo a Darwin como la última palabra de la biología ante la cual Linneo tiene que enrojecer de vergüenza ¿verdad? por no haber conocido todavía la teoría de Darwin ni haberla anticipado entonces esto la teoría de Darwin deja y dejó y sigue dejando multitud de cuestiones esenciales sin resolver particularmente con toda especie que Darwin no sabía lo que era tampoco es decir Darwin no sabía lo que era la especie ni siquiera cuando habló del origen de las especies realmente Darwin está pues oscilando entre una especie de nominalismo radical de no hay especie pero no un nominalismo en el sentido en el sentido individualista en el sentido de pues que se yo de Rossellino de Compini el famoso escolástico medieval ¿verdad? no está negando o bien el para decirlo rápidamente el nominalismo individualista pues del empirismo inglés clásico o del empirismo americano por ejemplo el el que alimentaba la crítica al marxismo en los años en los años 60 50 60 70 cuando decían que la teoría de las clases sociales de Marx clases sociales que son entidades que ya no son individuales sino que constan de muchos individuos que en el fondo estas clases sociales no existían porque únicamente existían los individuos y que las clases eran una maniobra de la Unión Soviética principalmente para ocultar la realidad que era la realidad individual de los individuos propios del capitalismo o sea que la crítica a la Unión Soviética a las especies en forma de clases sociales que eran individuales que eran supraindividuales que esta crítica pues era debida sencillamente a era una crítica nominalista pues bien además de este nominalismo digo de este nominalismo individualista hay otro nominalismo que yo alguna vez he sostenido aunque esto es una cuestión ya digo de especialistas históricos en historia medieval es que el nominalismo de Ockham completamente era un nominalismo continuista es decir no nominalista es decir porque el nominalismo individualista es sencillamente discontinuo es decir se está hablando con totalidades distributivas esas que representamos por tegótica en donde los individuos son discontinuos unos de otros totalmente discontinuos sobre todo en la versión ya cristiana de la situación donde cada individuo tiene un alma creada nominatim por Dios y que es totalmente distinta de 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 los otros individuos cada individuo somos somos enteramente mundos incomunicables y discontinuos frente a la teoría no nominalista que sostiene pues eso que formamos parte de un de un todo común pero claro el nominalismo de Ockham era una cosa intermedia era una cosa intermedia según esto hay que tener en cuenta que que Ockham era uno de los antiguos fraticelli es decir que eran comunistas en el fondo Ockham y entonces sostenían sostenían que los que 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 había una continuidad una discontinuidad entre individuos de la especie A y los de la especie B que no había un corte que no había una discontinuidad sino que el universo era una continuidad y entonces la negación de las especies era debida no sencillamente a que a que impedía la o que establecía una una conexión aparente sino que establecía disconexión entre unas especies y otras es decir todo lo contrario pues bien este discontinuismo es el que el que mantenía el que no mantenía Darwin por ejemplo y me remito yo sobre todo para probarlo al último capítulo del origen de las especies en donde hace una visión general de todo lo que ha tratado en los tomos anteriores y compara a la vida orgánica con un árbol que está creciendo en su frente el tronco ramas ramículas etcétera hojas va creciendo va desarrollándose y entonces este esto es la vida y las especies que son pues simplemente son líneas punteadas que separan una rama de otra la verdad pero en el fondo es lo mismo es decir no hay distinción hay continuidad hay una fórmula en la tecnología que utilizamos mucho más rápida para exponer esto que la vida en su conjunto es una totalidad atributiva sinalógica que no es una totalidad distributiva o diológica es el concepto lógico que utilizamos para definir esta distinción con mucha más claridad pero claro como hay que explicar lo que sería estas dos totalidades pues todavía lo confundimos mal bien seguimos adelante entonces la la cuestión de del 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 darwinismo pues es una cuestión que queda completamente en relación con los problemas del INEO porque hay que tener en cuenta que el INEO como ya hemos dicho varias veces está hablando del imperio del imperio de la naturaleza con mayúscula el imperio de la naturaleza que tiene varios reinos que ha desaparecido el reino del hombre engullido por el reino animal que el hombre sigue siendo el el emperador de la naturaleza y lo sigue siendo por su cuerpo no por su espíritu esto es muy importante el INEO por su cuerpo el INEO las dos cosas a la vez por decirlo seriamente pero en general la importancia de la secuencia que va de Darwin a de línea a Darwin es esta es que la idea de que el hombre era el el universo el microcosmos era era la recapitulación de todas las de todas las cosas y por lo tanto el hombre es en cierto modo todas las cosas cueda en modo oña que decía santo Tomás en un famoso pasaje del De Veritate que está parafraseado por Fray Luis de León en los nombres de Cristo y en otros lugares bajo el término Pimpollo cuando entre los nombres que recibe Cristo pues uno de los que recibe es Pimpollo en la Biblia entonces Fray Luis de León analiza y quiere decir Pimpollo y naturalmente ahí está Fray Luis de León mostrando una visión de la evolución de los seres vivientes en donde el hombre pues es todas las cosas pero porque su inteligencia espiritual le permite conocer todas las cosas es decir no es el cuerpo el cuerpo es servida está mucho más cerca de Gómez Pereira cuando hablaba de que el hombre y los animales somos autómatas y que únicamente el espíritu por el espíritu y el hombre supera a todos los demás aquí no se habla del espíritu aquí se habla del cuerpo vuelvo a hablar del cuerpo por razones que trataremos de analizar si tenemos tiempo bien voy a cambiar de ritmo porque si no esto no puede avanzar vamos a ver la idea central sería la siguiente entonces qué es lo que qué es lo que constituye pues la 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 transformación del punto de vista del INEO en el hombre la idea central para resumir vamos a ir cortando por lo sano pues si no esto no es que veía el reloj que ya no se ha cogido ¿verdad? entonces el problema es el problema que estamos estamos moviendo aunque sin denominarlo explícitamente es este que lo que llamamos antropología lo que llamamos lo que se llama antropología ahora lo decimos dos palabras sobre el asunto lo que llamamos antropología viene a cubrir un campo parecido a lo que tradicionalmente se llamaba el de homine el de homine el tratado sobre el hombre de homine y el tratado el tratado de homine pues por ejemplo en la famosa clasificación de las ciencias del programa de Bacon del canciller Bacon uno de los padres del pensamiento moderno pues el de homine da un programa detallado de cómo hay que desarrollar la ciencia sobre el hombre y la antropología se supone que es sobre el hombre y entonces lo que se da por implícito lo que se da por y esta es una de las tesis más importantes que yo puedo exponer en esta lección cuya demostración es mucho más larga estoy simplemente anunciando las tesis ¿verdad? en donde el tratado de homine pues no puede resultar del reino del hombre esa es la cuestión el reino del hombre es el reino es un reino que abarca toda la extensión creo que llamamos humano ¿verdad? que abarca muchos reinos subreinos provincias ¿verdad? para utilizar la metáfora política pero este reino del hombre que abarca por ejemplo para tenernos algo más concreto pues el australopiteco el pitecantropo el homo erectus el homo habilis etcétera que abarca paleontológicamente pues todo lo que vemos en el museo todas las vitrinas que más vemos viendo este es el reino del hombre de lo humano porque se va aproximando y luego el hombre es justo decir si cogemos el monte carmelo como inicio de lo que llamamos ya homo sapiens ¿verdad? y todo posteriormente pues todas las vitrinas que siguen en la prehistoria y en la historia es el reino del hombre pues bien la tesis que yo estoy defendiendo es esta que la idea de hombre del de homine no resulta del reino del hombre esa es la tesis más que seguramente más irrita y lo he comprobado alguna vez a los antropólogos y particularmente a los a los paleontólogos ¿no? cuando los paleontólogos nos están avisando continuamente en la prensa cada semana o las revistas hayan publican hemos encontrado el primer hombre ¿verdad? el hombre vas a encontrar el primer hombre ¿lo has encontrado tú o se encontró él? no, no es que es lo mismo no, no es imposible porque es completamente absurdo atribuir al australopiteco la idea de hombre totalmente absurdo pero que dice al australopiteco dice al pitecántropo ¿verdad? entonces esa idea de hombre que estás manejando y que aparece en los museos antropológicos claro pues se llaman antropológicos esa idea de hombre es la que pone el antropólogo ¿de dónde ha salido esa idea? pues no ha salido del reino del hombre esa es la cuestión ese es el problema central que por lo que yo he visto no se dan cuenta en los antropólogos no haya culturales que en fin esto es un subproducto como veremos sino la la propia antropología anatómica por así decirlo la propia antropología anatómica bueno pues entonces la la idea de hombre pues aparece por otro lado que tenemos que investigar eso lo dejamos para la última lección pero entonces el reino del hombre es un reino del cual tenemos que tenemos que considerar tenemos que tenerlo porque está ahí está ahí ahí está el australopiteco ahí está el pitecántropo ahí están los huesos que hemos visto muchas veces en museos museos entonces o en excavaciones entonces vamos a ver qué quiere decir estos huesos aquí voy a decir dos palabras sobre sobre la sobre el asunto este de la paleontología que está muy legado con esto y que es muy interesante es decir la paleontología como me podría que deje esto es una palabra que la acuñó hacia 1812 la acuñó este Braindville Braindville era un un individuo que había sido educado con los benedictinos y que él quería ser pintor estas cosas se fue a París y y allí pues tomó contacto bueno allí le entró el interés por la medicina estudió medicina se hizo doctor en medicina muy pronto en 1807 por ahí no me acuerdo bien y y entonces entró en contacto con Kivier y Kivier efectivamente vio que tenía actitudes y le propuso para ocupar una cátedra vacante de anatomía en la facultad de ciencias de París o cátedra que ocupó el mismo año que ocupó la cátedra riñó con Kivier riñeron y y nos volvieron a recuperar la amistad y además las doctrinas fueron totalmente opuestas porque era la época donde estaban descubriendo los huesos sin cesar verdad la época donde estaban discutiendo ese pues la conexión de la paleontología con con la con la ciencia cultural hemos hablado muchas veces de Bussier de Perte se suele hablar de esto pero vamos Bussier de Perte era era una cantidad casi despreciable si lo comparamos con otros antropólogos del círculo precisamente del círculo de Bainville como era por ejemplo la Artez por ejemplo los campanismos también bueno total era la época en donde estaban descubriéndose y coleccionándose los fósiles Bifón etcétera los fósiles y tratando de saber qué era aquello qué eran los fósiles claro no es que fuera la primera vez que se veían fósiles todo el mundo todo el mundo recuerda que había estudiado algo de historia de la sociedad agraria pues como en Pedocles de Arrigento en Sicilia en Pedocles ya se había interesado por los huesos de hipopótamos que había por aquellas islas y había emitido pues hipótesis curiosas sobre el asunto quizá una de las y constantemente ¿verdad? siempre hay referencias y algunos precisamente deducían de estos huesos pues una especie de generacionismo o sea la naturaleza iba degenerando cada vez iba perdiendo fuerza etcétera bueno pues es muy curioso por ejemplo la tesis digo para tener referencias la tesis de Avicena nada menos Avicena que como sabemos es una de las grandes figuras que invocan siempre los musulmanes con el canon medicina la cantidad de muertes que se ha producido con el canon medicina de Avicena pero en fin vamos a dar esta parte quiero decir este filoarabismo que lleva a muchos a considerar los árabes como la verdadera cultura y la verdadera transmisión de la cultura sí transmitieron por supuesto la cultura griega a través a partir de aquella famosa nota de de Al-Mansur ¿verdad? pero fueron Aristóteles la traducción de Aristóteles viendo luego las especulaciones suyas pues excusa es decir esta de Avicena Avicena creía bueno sostenía la tesis de la bisplástica una bisplástica que tenía la naturaleza entre otras fuera una bisplástica que tenía por finalidad el organizar morfológicamente pues el barro o lo que fuera en la naturaleza ¿verdad? y entonces cuando la bisplástica no alcanzaba la intensidad necesaria en lugar de conseguir con la bisplástica fabricar un ser viviente fabricaba un fósil porque se la había agotado y entonces la calavera de un alustralopiteco era una fabricación de la naturaleza de esa bisplástica era una cosa totalmente equivocada errónea no sabían cómo categorizar los fósiles ¿qué es un hueso de estos? no es en absoluto un hueso de un animal que vivió eso no ¿cómo va a ser esto? es incomprensible etc había otras muchas teorías como las había para explicar los cristales que se encontraban en las cuevas por ejemplo la de Aldo Robandi no sé que yo le citar alguna vez pues cuando se produce una serie de circunstancias o de variables en la naturaleza como es el rayo un trueno una temperatura especial entonces aparecen esos caprichos de la naturaleza las ceraunias las piedras del rayo que eran las que contaban en las cuevas las que Buxerre Pertes demostró que eran hachas o bifaces precisamente porque se adaptaban a la mano humana entonces pues se ya fue muy tardío entonces ¿qué ocurre? pues que el que acudió la palabra paleontología Brenville pues la tesis suya era la siguiente que la creación de los vivientes era eterna también que era eterna y que con lo cual pues él creía seguir alineo y que sencillamente la serie y había una gradación también entre ellos y entonces regresando en la serie hacia atrás en los huesos entonces llegábamos al final de la naturaleza de la imprena naturaleza y nos encontrábamos con Dios por eso se llamó paleontología porque era la ontología de la naturaleza la ontología que estaba viviendo en esto y entonces quien se encontraba quien estaba organizando y trataba de entender qué eran aquí los huesos fósiles cómo se ordenaban etcétera estaba realmente pues haciendo ontología no estaba simplemente haciendo pues qué sé yo pundes con huesos verdad o tratando de explicar el origen de unas especies con respecto a otras estaba tratando de explicar lo que era la naturaleza y entonces los fósiles eran la demostración de una continuidad entera desde la creación hasta la fecha y a esto le llamó paleontología claro la la tesis de la paleontología chocó totalmente con Kivier claro con la teoría de las catástrofes donde los fósiles se interpretaban de otro modo y y más adelante un tal de Artet que estaba bueno es una historia muy interesante pero no hay tiempo de contarla trató de trató de 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 introducir bueno introdujo realmente la idea de paleontología humana paleontología humana porque la paleontología inmediatamente claro estaba ya estaba ya madura estaba todo el mundo coleccionando fósiles y recogiendolos etcétera yendo al campo a excavaciones pues el propio el arte es muy curioso que era un abogado que tenía un bufete claro y entonces tenía dinero particularmente y a los campesinos o lo que era que le llevaban monedas viejas era un anticuario monedas viejas o huesos tal pues les hacía gratis la consulta de manera que se juntó con un montón de cacharros ahí era un anticuario pero ya muy tarde se empezó a aficionar en serio y se hizo pues uno de los antropólogos más importantes de los paleontólogos ¿verdad? más importantes pero precisamente humanos la paleontología humana se contradistinguía de la paleontología vegetal de la paleontología animal y la paleontología humana pues era otra cosa distinta claro eran los hombres ahora cuando estaban pues naturalmente no se les ocurría a ninguno de estos ver la idea de hombre eran hombres ¿y por qué eran hombres? pues porque tenía los huesos o así o así ¿verdad? porque tenía el hueso o yoides o porque eran bipedestados pero como si los animales también no hubieran bipedestación muchas veces o huesos de este tipo o hablaban o no hablaban en fin si eran si eran claro precisamente la arte insistió mucho en tener manos en la cuestión de tener manos de ser bimanos bimanos de donde nace la idea de primates o próceres que decía Linneo fue una idea de Mibor un famoso biólogo inglés un taxónomo inglés que organizó el orden el que llamamos el orden de los primates precisamente los que tienen manos los que ya te manipulan con las manos ¿verdad? como pueden ser chimpancés bonobos etc o sangutanes y entonces la situación es que la antropología que es un nombre arcaico que la primera vez que aparece fechado es hacia 1501 por un médico Hund en una obra que se llamaba Antropologium donde aparecía la palabra antropología aunque de esta forma rara ¿verdad? pero la antropología es una palabra que va apareciendo posteriormente como precisamente como ciencia del hombre y la ciencia del hombre claro pues empieza a ser de todo con los paleontólogos la ciencia del hombre es la ciencia de los esqueletos y huesos humanos esa es la base más científica que podía tener la antropología pero inmediatamente ya vemos como la antropología pues anatómica en el fondo pues empieza a ser indisociable de la antropología cultural indisociable es decir que es imposible eso se ve por la misma disposición de las cosas de las reliquias que determinadas disposiciones de los huesos están en relación con la cultura de aquellos por ejemplo cuando hay unos huesos que están alrededor del fuego pues aquellos huesos es porque había un fuego es decir que la disposición de un de un de un hallazgo de paleontológico por ejemplo en una disposición circular no se explica por la anatomía se explica sencillamente por el fuego es decir por otras cosas distintas entonces el antropólogo tiene que el natural tiene que recurrir necesariamente a la cultura para explicar aquello lo cual cambia completamente el asunto pero esto a los antropólogos no les importa ¿verdad? pueden ser los huesos pero ¿por qué están organizados así de ese modo y no de otro? ¿verdad? ¿y en qué medida la estación vertical y después la manipulación moldea también de un modo decisivo la propia o la reacción? bien la cuestión entonces empieza a complicarse porque la antropología cultural empieza inmediatamente a diversificarse como natural empieza a diversificarse y entonces primero empieza la anatomía y la antropología empezó como antropología médica esto es una tesis muy larga de contar pero en fin en dos palabras las ideas centrales serían las siguientes empezó por antropología médica ¿por qué por antropología médica? pues precisamente porque se considera que el hombre que el hombre era el animal más perfecto era lo más parecido a Dios estaba influyendo la tradición continuamente y no había otra razón y entonces ¿y por qué los médicos? pues porque los médicos son los que trataban trataban con los huesos y los cadáveres en el estudio de la anatomía ¿y por qué? pues porque el estudio de la anatomía del renacimiento que son los que empezaron la anatomía moderna pues en el caso de Vesalius del propio Leonardo ¿verdad? muy conocidas las láminas de Vesalio o de Leonardo ahí veían al hombre como artistas ¿qué quiere decir esto? eran anatómicos vamos precisos asombrosos según confiesan los propios anatomistas de hoy ¿por qué? pues porque Vesalio no estaba viendo no estaba viendo aquellas figuras que pintaba que dibujaba pues con los ojos de un antropólogo estaba viendo como un artista que estaba copiando un modelo perfecto estético pues como podría ser el canon de Policleto ¿verdad? el diorifo de Policleto era un hombre canónico era perfecto en su forma en su forma en la forma física no ya no ya la forma espiritual lo que era perfecto era la forma física ¿por qué? pues primero por la belleza del cuerpo que dibujaba después por la disposición de sus órganos hay muchas cosas más en la anatomía pero sobre todo también porque en la anatomía pues percibían en cuanto a ciencia médica percibían un componente normativo normativo frente a descritivo que no tenían ninguna otra ciencia a ningún a ningún astrónomo se le ocurre rectificar al sol o a la luna es decir usted debía haber recorrido otra órbita y no esta es decir una ciencia natural no es normativa es descriptiva esto incluso se aplicó y se sigue aplicando yo con Alarco he discutido de esto en tiempos pero muchísimo es que la gramática no es normativa es descriptiva esto era un dogma para los gramáticos la gramática es una ciencia descriptiva no es normativa como la gramática de la academia es normativa es una cosa política es una norma la gramática no descriptiva es el lenguaje tal como lo habla el pueblo otra vez el pueblo sale por ahí que no es normativo es lo que hace como si el pueblo no se crejera por normas necesariamente porque no podía ni hablar y entonces la idea de la medicina era una disciplina normativa del máximo prestigio claro allí estaba Hipócrates Galeno etcétera sobre todo Galeno porque Galeno a diferencia de Hipócrates que era aristotélico tenía una visión más bien estoica del cuerpo humano como conjunto de subsistemas diríamos hoy de organismos distintos susceptibles de ser sacados y puestos la ingeniería que es tan vulgar en cualquier hospital ¿verdad? el trasplante de órganos eso es la medicina galénica entonces la idea de que de que los de esto habría mucho que hablar pero en fin me tienen que perdonar esta precipitación pero se atropellan todas las cuestiones aquí entonces la idea de la de la medicina digo era esencialmente normativa ¿por qué? porque y esto suele ser muy desconocido entre los médicos a mí me ha tocado dar por lo menos cuatro o cinco conferencias que recuerdo en facultades de medicina o vieron entre ellas pero otras también y y me he sorprendido que los estudiantes de medicina y los profesores que había allí quedaban asombrados digo pero es una cosa elemental de esto es que la medicina es normativa porque la medicina distingue necesariamente entre lo sano y lo enfermo entre el sano y el enfermo y y el juramento de Hipócrates tolera y exige transformaciones que van de lo enfermo a lo sano pero no de lo sano al enfermo es decir y esto es lo que diferencia esencialmente la medicina de la de la biología el hecho de que la biología y la medicina sean disciplinas contrapuestas totalmente contradictorias no les cabe en la cabeza a muchos médicos o estudiantes de medicina profesores que han logrado después de muchos esfuerzos poner un laboratorio de biología dentro de su facultad pero si los biólogos son nuestros sí claro pero al mismo tiempo son contradictorios ejemplo cuando nace un niño con seis dedos vamos a poner también un ejemplo más dramático cuando nace dos niños siameses lo primero que se le ocurre a la familia y al médico es a ver si los despegan ¿verdad? pero ¿por qué? si los siameses es un producto totalmente natural ¿quién ha dicho que no debía haber siameses? los siameses son tan naturales como los separados entonces ¿por qué razón rectificarlo? sin embargo los médicos inmediatamente y la familia pues va a que los separen para el biólogo los siameses son un regalo de la divinidad ¿verdad? que nos ofrecen ahí una situación que puede parecer monstruosa pero que nos permite conocer y de hecho ha permitido conocer por la estructura de la evolución ontogenética ¿no? en qué momento puede haber siameses en qué momento de la visión del cigoto etcétera quiero decir lo mismo con el ejemplo de los isleros lo primero que se le ocurre a un médico cuando ve seis dedos es aputar uno de la mejor manera posible para dejarlo otra vez según el canon de policleto de verdad el que sea y en cambio el biólogo no deja esto porque esto es natural porque ¿quién ha establecido la ley de que haya cinco dedos sin y no seis? ¿verdad? bien total que aquí empieza un conflicto entre medicina y biología la anatomía la biología empieza a desarrollar como zoología la antropología como antropología cultural a medida que la antropología cultural va desarrollándose pues empieza antropología en todas esas especialidades que son infinitas yo aquí tengo recensadas pues benditantas que no voy a leer porque no hay tiempo pero cada una de ellas exige un análisis interesante en este punto de vista pues analogía por ejemplo antropología criminal por ejemplo antropología de razas que es una de las una de las respuestas a mi juicio más más exactas de lo que es la antropología la antropología necesita una necesita una una variedad en su campo sin el cual no puede funcionar como natural y esta variedad interna que no desborda el campo no la dan las razas fue la antropología de Blumenbach el propio Leineo también distigió las razas geográficas el hombre asiático el hombre amarillo etcétera y además uniendo a la descripción anatómica pues consideraciones culturales exactamente pintoresas que hoy nos hacen sonreír ¿verdad? cuando dice el hombre asiático es hombre amarillo no sé qué no sé qué va tocado con un sombrero de forma cónica y que se pinta rayas rojas ese es el americano entonces va mezclando allí lo cultural y lo natural porque realmente no hay diferencias realmente no hay apenas diferencias y los propios antropólogos funcionalistas de la época de Malignosio y demás pues también concibieron en análisis de las culturas pues como una continuación realmente la primera el materialismo cultural se basa en esto prácticamente el primer protocolo que tienen que hacer los antropólogos al estudiar una cultura determinada es ver las formas de alimentación exactamente igual como lo haría un criador de gallinas o de cerdos exactamente igual se hace falta ver cómo funciona aquella sociedad y cuál es la cantidad que a veces llegan hasta extremos ridículos cuando se empiezan a hacer cálculos de calorimetría y la cantidad de energía que necesita esto para lo otro y pretende deducir de las calorías necesarias para producir pues que se yo una cabaña las posibilidades de una sociedad entonces ya está todo distorsionado bueno total voy ya terminando entonces ¿qué está ocurriendo aquí? pues que lo que llamamos antropología como ciencia del hombre está complicándose cada vez más empieza a ser un conjunto de disciplinas discontinuas que no tienen que ver y se produce una especie de secreción de lo que llamamos fantasmas no seológicos el fantasma no seológico es una expresión que hemos utilizado ya muchas veces concretamente que me acuerde ahora en el prólogo a un libro de Elena Ronzón que fue su tesis doctora aquí en Oviedo sobre la historia de la antropología española es un libro realmente interesante porque es una tesis doctora muy bien hecha muy erudita y en donde habla sobre todo de los antropólogos españoles a partir de Fabra Sol de Villa que fue un médico de la sociedad de la sociedad de cidadores de Madrid hasta que se fundó la sociedad antropológica ya a final de siglo fundada por principalmente por el doctor Velasco el famoso doctor Velasco el creador del museo de antropología que está en Atocha que supongo que todos ustedes habrán visto en Madrid y allí ese museo que además lo pagó él de su bolsillo pues se considera muchas veces como la fundación de la antropología española que estaban imitando enteramente lo que estaba pasando en Francia sobre todo con todos los antropólogos franceses de la época y entonces es muy curioso que en el museo antropológico te encuentras un esqueleto también te ponen el frontón te encuentras un esqueleto allí y luego hay cosas variadísimas cosas americanas y demás y luego un gasógeno allí allí está todo revuelto allí es un especie de almacén conforme lo iban trayendo lo iban poniendo porque la antropología era todo que es lo mismo que le pasaba a Tilos el fundador el primer catélico de la antropología en Inglaterra pues Tilos lo mismo cuando intentó intentó explicar antropológicamente o incluir la antropología pues por ejemplo la numeración pues efectivamente la cosa iba mal que bien cuando explicaba los avipones que calculaban sin necesidad de contar que calculaban si una manada de caballos era mayor que otra simplemente a ojo de buen cubero y además con toda precisión o bien que sencillamente algunos unos pueblos sabían contar hasta 17 pero nada más entonces por tanto la aritmética decía él hace falta para antropólogo muy bien pero cuando de la aritmética pasábamos a los números reales a los números imaginarios acababa la antropología ¿verdad? aquello ya no había nada que hacer con la antropología y de hecho y lo mismo pasaba con la economía muy bien hay que hablar de la economía de los primitivos el libro famoso de Heskómit bien pero cuando cuando es la la economía de mercado de trueque yo decía hace años en un libro en Ojea y Utopía cuando el intercambio tiene lugar en el río Congo eso es un fenómeno antropológico pero cuando tiene lugar en el Támesis y deja de ser antropológico y ahí están los economistas con todas las matemáticas imaginales para analizar aquello aquello ya no lo trata la antropología ¿qué ha pasado ahí? pues ha pasado que las las disciplinas que salen unas de otras pues tienen que esperar que haya insurgencias llamamos insurgencias estas insurgencias pues pueden crear fantasmas antropológicos ¿por qué? porque suponemos siempre dentro del cierre categorial por lo menos que una ciencia tiene siempre un campo corpóreo un campo corpóreo un campo que tiene que constar de objetos cuerpos es lo que llamamos el estrato fisicalista y si no hay cuerpos no cabe una ciencia y esto no lo decimos porque supongamos que la materia es siempre corpórea en absoluto porque los conceptos que utilizamos de M1 M2 M3 solamente el M1 pueden ser corpóreos es decir no es por esta razón ni tampoco porque únicamente lo corpóreo es sensible y tangible que es el criterio del empirismo no la razón de que los cuerpos sean constitutivos esenciales de un campo de una ciencia es que solamente con cuerpos podemos hacer operaciones y esta es una idea que la hemos repetido 40 veces pero parece que no está preparada la gente para admitirla y entonces vuelven a ver lo mismo es decir si la teoría del cierre exige requiere que toda ciencia tenga un carpo fisicalista de cuerpos es para que sea operatoria porque las operaciones son quirúrgicas con las manos no son operaciones con la mente porque las operaciones con la mente quedan en cada en cada individuo y la única forma de interrelacionar los individuos es con operaciones manuales cuando uno ve fabricar pues en un en un en un en un en un torno cuando ve fabricar en un torno pues un cacharro de arcilla pues entonces ve lo que hace pero pero si el otro está haciendo operaciones con el torno para formar una imagen del torno el otro no se puede enterar ¿verdad? por muchas historias que se den al cerebro imposible entonces ¿qué ocurre? que sin embargo cuando partimos siempre de un campo de un campo fisicalista entonces los fenómenos se refieren siempre a ese campo fisicalista fenómenos tomando fenómenos en el sentido griego de la expresión en el sentido de los astrónomos griegos para los griegos la astronomía era salvar los fenómenos si quedan los fenómenos pues lo mismo que significa actualmente en español cuando vamos a una feria y vemos un cartel que pone pase usted a ver la vaca de tres cabezas o de dos cabezas ¿verdad? eso es un fenómeno es una cosa anómala rara extraña la astronomía griega ¿cuál era su objetivo? pues una vez que Platón y Eudósio habían dado el canon de los movimientos planetarios en forma de círculos perfectos entonces eran fenómenos los movimientos de los planetas que se apartaban de ese movimiento circular perfecto eso había que explicarlo sobre todo los planetas los movimientos de retrogradación y entonces ahí fenómenos no se oponían anómeno como ocurrió después en la tradición kantiana sino que fenómeno se oponía precisamente a la estructura a la esencia al anómalo pues bien cuando partimos de una ciencia de una ciencia que está ya establecida no todo lo que está contenido en la ciencia en esa ciencia agota la materia de la que trata ese es el mecanismo esencial es decir una ciencia no agota el campo sobre el que trabaja esa es la tesis central de la teoría de cierre una ciencia no agota el campo como sostenía Mori e Slick por ejemplo el círculo del positivismo cuando decía Mori e Slick todo lo que se puede decir sobre el espacio está en la geometría pues no señor sobre la geometría no lo dice todo lo que está en el espacio hay muchísimas cosas que están en el espacio que no están en la geometría que están en otro lado y entonces la idea de insurgencia viene aquí por ejemplo por ejemplo lo que está lo que está en si estamos estudiando química y entonces estamos diciendo que la teoría de Oparin para cogerle el último paso que decía antes si los coacerbados de Oparin están todavía siendo o de miles etcétera tal cantidad de metano de oxígeno etcétera entonces ¿qué ocurre? pues que que el ADN no se deduce de ahí y mucho menos la doble hélice la doble hélice no se deduce de isquímicas y esto incluso lo aceptó a su modo a su modo Noirrat en el círculo de Viena distinguiendo los fisicalisten lo que es fisicalista y lo que es físico y Noir reconocía que en su tiempo años 30 que su tiempo a pesar de la exigencia de un trámite fisicalista sin embargo el trámite fisicalista en absoluto podía deducirse de la física es decir quien estaba por ejemplo quien estaba estudiando una ciudad aplicando la ley de Newton estaba haciendo física estaba haciendo otra cosa guiado por la ley de Newton pero estaba haciendo otra cosa de ser excesivamente total que cuando el campo de una ciencia saliendo de otra no tiene el campo corpóreo no tiene un campo fisicalista sino que está supuesto en el futuro o está virtualmente en el futuro propuesto entonces no hay ciencia es imposible es un fantasma no seológico los ejemplos que he puesto antes sirven el ejemplo de la exobiología la biología está concebida como biología terrestre como hubiese sabido hasta la fecha no tenemos más noticia fehaciente positiva fisicalista de seres vivientes que en la tierra no hay absolutamente nada más todo lo que se diga de la vida en los astros de momento es fantasía verdad apariciones ovnis todo eso son fantasías no hay no hay ningún resto tangible ni nadie ha encontrado en la luna ni en Marte ni en la zona nadie ha encontrado hoy verdad si se encontrará mañana bueno pues cuando se encuentre esperemos pero de momento no verdad esa es la cuestión es un programa científico pero no es el campo el campo está programado pero no se ha encontrado por tanto no es ciencia es lo que pasa en física cuando Bilenkin por ejemplo en la ciencia cosmológica introduce la teoría de vanguardia la última teoría imaginable la más genial según muchos de la de la multitud de universos infinitos simultáneos es decir en cada momento el universo va produciendo infinitos universos verdad lo cual explica muchas cosas según él pero que a veces infinitos no se ven por ningún lado pero absolutamente se ven por ningún lado entonces no hay no hay un campo fisicalista eso es un un delirio si se quiere yo creo que es un delirio completamente pero que es muy ingenioso muy ingenioso pero como podría ser pues la ciencia de los ángeles exactamente igual la ciencia de los ángeles es una la geología es una ciencia ingeniosísima pero no hemos visto ángeles no hay ningún ángel porque porque no pueden verse porque no tienen cuerpo son espíritus entonces no pueden verse por esto es un fantasma no seológico hablar de la de la geología como ciencia o hablar de la de la exobiología claro la ciencia de los vivientes en otros planetas o galaxias pero si no los hemos visto si no los podemos experimentar hay cátedras ya de exobiología y hay facultades donde explica un señor exobiología que la cosa tiene demoles porque ahora se supone que eso es cuestión de horas que inmediatamente aparecerá un extraterrestre por allí si no donde va la NASA nada se hunde enseguida entonces ¿qué ocurre? yo repito esto porque yo creo que conviene mucho observar esta inflación de cuestiones sobre extraterrestres pues de esta perspectiva porque es que si no estamos completamente siendo víctimas de lo que llamamos nosotros pues un campo puramente virtual que no existe pero que se supone que va a existir y que se argumenta como si ya lo hubiéramos encontrado es la cuestión la otra ejemplo que he puesto antes es la teología la teología también es una ciencia completamente de este tipo donde por definición no puede no puede nunca encontrar a Dios porque es el acto puro es imposible eso lo dijo Aristóteles completamente Dios no conoce al mundo ni el hombre puede conocer a Dios eso es tesis de Aristóteles no es una tesis que haya sido del posterior es tesis de Aristóteles pero así con todas las palabras por eso la religión es imposible tesis de Aristóteles también porque Dios no puede amar al hombre porque no lo conoce ni el hombre puede amar a Dios porque es infinitamente distancia y entonces la amistad supone una proporción en el sentido aritmético entre el amante y el amado si no hay proporción es imposible la religión y si la religión es amor pues bien total ya termino que entonces lo que encontramos es que lo que llamamos antropología como reexposición del de ómine pues es simplemente un fantasma nosotros la antropología no es una ciencia es un conjunto de disciplinas que van no ya emergiendo porque la emergencia supone que existía lo emergente previamente en la naturaleza eterna exactamente igual como cuando decimos que emerge un hipopótamo de un río el hipopótamo estaba debajo de la superficie y cuando sale pues ha emergido pero aquí no suponemos que emerja esa nueva ciencia sino que más bien se despega de los principios de la ciencia aunque teóricamente está contenida como una especie del género se despega y entonces recuerda más la insurgencia que la emergencia por eso y entonces lo que llamamos antropología sería simplemente una enciclopedia una enciclopedia un almacén de de construcciones de circuitos pues de construcciones operatorias virtuales que están acopladas unas a las otras que pretenden rellenar rellenar la 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 realidad del de homine cuando no la rellena cuando simplemente es un disfraz y llamarle antropología es un disfraz para para encubrir ese brollo en que estamos metidos pues no vamos a dejarlo aquí porque si no esto no acaba lo que gracias 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 bueno pues después de esta lección magistral me gustaría hacerle alguna alguna pregunta porque usted empezó hablando precisamente de de lo que sería el el encubrimiento ontológico de esta de estos fantasmas no seológicos no y como no ha podido usted abundar claro porque realmente nos ha nos ha llevado a tantos asuntos que que le ha faltado tiempo para yo querría preguntarle entonces si ese encubrimiento podría ser interpretado desde su desde sus diagramas ontológicos cuando usted se refiere y sin movernos de la ontología especial dejamos a a parte de la ontología general que usted ya el primer día pues dijo que precisamente cuando precisamente y moviéndonos en el contexto de la ontología especial cuando usted dice pues que la idea de mundo los tres géneros a los que se ha referido usted que podríamos también poner en correspondencia con los tres ejes del espacio antropológico y en en conexión en conexión con la idea de la idea de materia como como materia ontológico general como la idea de pluralidad etcétera y que entonces en el caso de pues de los paleontólogos que parece que reducen la antropología a los hallazgos óseos etcétera si estarían incurriendo ontológicamente desde esta desde esta de estos estos diagramas en lo que podríamos en lo que usted llama formalismo primario es decir que identifican la materia esta esta materia que no puede con el primer género de materialidad y el caso de de casire al que usted se ha referido pues que identifican esa 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 materia aplicada a nuestro caso con el segundo género de 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 materialidad y quería preguntarle si realmente lo que usted nos quiere sugerir es precisamente este este ropaje precisamente para como realmente yo creo que está certero lo que ha dicho la la cuestión quizá que donde cabe mucha confusión esa es la paleontología de Bregbill porque como como él afirma que la paleontología es la que nos pone directamente directamente quiere decir sinalógicamente sinalógicamente quiere decir lo siguiente la tecnología que utilizamos sinalógicamente es una totalidad cuyas partes están interactuando unas con otras físicamente que son las totalidades atributivas que llamamos mientras que esta es una distinción esencial aquí que la he utilizado pero no la he explicado se contrapone a las totalidades distributivas la T gótica la otra es una T latina y entonces las distribuciones distributivas pues son distribuciones donde hay discontinuidad entre las partes e independencia es decir los cinco poledos regulares que un objeto sea un dodecaedro no tiene nada que ver con que otro sea un cubo son cosas distintas cada uno tiene su propia independencia aunque luego se engloba en la condición general de poledos regulares pero ese englobamiento no es sinalógico es puramente diairológico es decir no son todos en cambio la tendencia general si no me equivoco de la biología moderna a partir precisamente de Cuvier sobre todo que teóricamente es el fundador de la paleontología Cuvier porque efectivamente Cuvier es el que más datos aportó realmente descubrimientos pues como pudieran ser bueno él no hizo lo del arqueóptenis pero vamos reconstrucciones famosas de ese tipo la arquitectura elitográfica como un organismo que sabe y al mismo tiempo es mamífero etcétera o lo que fuera bien o reptil entonces lo que quiero decir es que estas estas estos intereses que aparecen en el siglo XIX principalmente me estoy acudiendo ahora concretamente de Gete por un lado de Gete y de y de Oaken de Gete y de Oaken con eso basta es decir y me voy a referir a una cosa para ejemplo es suficiente la famosa teoría de Oaken de la de la teoría vertebral del cráneo que se llama que fue famosísima y lo sigue siendo todavía en los textos de medicina de anatomía de los años pues cuando yo estaba en Salamanca recuerdo los años 50 todavía había unas lecciones donde se hablaba de la teoría vertebral del cráneo yo la escuché en los anfiteatros de allí algún profesor directamente que luego no creían en ella pero les gustaba mucho exponerla era simplemente un ejemplo aquí lo traigo como ejemplo de la de lo que es una teoría de la sinalógica es decir allí los diferentes segmentos de una columna vertebral están unidos unos con otros es decir no forman una clase distributiva sino que están formando una serie unas se unidos unos con otros entonces el cráneo se reinterpreta como una reorganización de un montón de vértebras de manera que el cráneo es una vértebra más pero que está organizada de algún modo especial de manera que allí yo creo que este tipo de ejemplos demuestra claramente la importancia de la distinción entre clases taxonómicas como son las de Linneo las de Porfirio quiero decir y clases que son sinalógicas como pueden ser todos plotinianos que decimos cuando dice Plotino dice los heráclidas son semejantes o forman no los heráclidas forman un conjunto no porque sean semejantes entre sí sino porque proceden todos del mismo tronco es decir aquí es el filum lo que después Heckel llamaría el filum y entonces el hecho de que haya clasificaciones de tipo filético pues que es el gran descubrimiento de Heckel y del evolucionismo claro entonces demuestra que hay también que se pretende demostrar una conexión sinalógica entre los ancestros y los descendientes cosa que desaparece completamente en en Porfirio en la taxonomía de Porfirio y sobre todo cuando está unida con la creación porque si las especies son creadas por Dios entonces resulta que las especies lo que hablen en la naturaleza de y por esta esa es la razón es la razón principal por la que yo quería decir que el fijismo del Ineo no es lo fundamental en la cuestión es decir la fundamental de la cuestión a mí me parece que es lo siguiente que el Ineo al haber hablado del imperio de la naturaleza al haber dicho que las especies son eternas y creadas por Dios abre boquetes constantemente en esa naturaleza y en toda la naturaleza deja de ser un imperio porque está Dios interviniendo constantemente en ella a través de la creación de las especies o intervino constantemente es decir está el Ineo está contradiciendo enteramente la idea de imperio que tenía como soberano etcétera y entonces ¿por qué? pues porque además ha dicho que esas especies una de ellas es la Sapiens es decir que tiene la sabiduría divina entonces ya está completamente mezclando los componentes o las coordenadas que llamábamos cósmicas con las metacósmicas está hablando de Dios exactamente de la materia antropología en general y entonces efectivamente como usted decía pues Casiner está reduciendo a la antropología a la cultura la está reduciendo a condición de lo dice él literalmente de lenguaje con el cual unos hombres hablan con otros de ahí lo que llamamos hoy el lenguaje musical el lenguaje pictórico todo es lenguaje ¿verdad? que no sé por qué se llama lenguaje musical lenguaje pictórico el lenguaje de los gestos el lenguaje arquitetónico todo es lenguaje es de la cultura la cultura es lenguaje la cultura es una comunicación entre unos hombres y otros y gracias a la cultura los hombres están intercomunicados esa es la idea central del idealismo claro en donde la cultura es simplemente la cultura supuestamente espiritual entonces cuando cuando un escultor dice y yo es que tengo una estatua eso lo he oído muchas veces en en entrevistas con escultores que suelen salir por la televisión yo he oído lo menos diez veces cosas de estas ¿no? dice el escultor no yo es que la estatua que llevo dentro pues yo la quiero sacar fuera pero tú no llevas dentro una estatua eso te lo inventas tú ¿cómo vas a llevar dentro una estatua? hombre no en la cabeza pues entonces no digas que la llevas esa estatua que tú llevas es la copia de otra estatua que has visto previamente más o menos transformada entonces tú no quieres expresar fuera la estatua porque eso es una tontería completamente sin embargo no es quien es convencer de lo contrario el músico claro quiere expresar los sentimientos interiores expresarlo para que los demás se enteren claro porque si no para qué escribirlos ni orquestarlos entonces ¿qué es la música? pues la comunicación del músico con otro como si hiciera falta saber quién es el músico para entender de música ¿verdad? es decir el músico queda completamente eliminado la labor de expresión simplemente cuando 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 dejas de mirar cuando dejas de mirar la orquesta ¿verdad? dejas de mirar la orquesta y y ya está ¿verdad? no haces más que escuchar el otro día me acuerdo que el otro día tuve ocasión de ver en un programa de televisión la retransmisión la retransmisión del concierto que habían dado con motivo de un homenaje que hacían a Teresa Verganza y que fue muy criticado por muchos porque salían según es costumbre de otros escenógrafos etcétera en Europa salían los grandes las primeras figuras que cantaban aquí de óperas de Mozart y de Rossini principalmente pues salían vestidos en trajes normales no salían disfrazados y claro eso era una cosa rarísima yo cuando vi aquello era una cosa molesta cuando veías a un tenor vestido pues como un funcionario de oficina ¿verdad? cantando aquellas cosas ¿verdad? y con aquellos objetos una cosa ridícula ¿por qué? porque hacía falta el disfraz ¿no? y entonces entonces ¿qué es lo que estaba ocurriendo? pues estabas simplemente oyendo estabas oyendo y entonces pues estabas oyendo música lo que te sobraba y era la vista porque era como un santo con tres pistolas ¿verdad? es como la eliminación del sujeto esto se ve claramente cuando se habla tanto del concierto de Ravel para la mano izquierda que compuso para que lo interpretase Wittgenstein el hermano de Wittgenstein el filósofo ¿verdad? y entonces claro el concierto de la mano izquierda para la mano izquierda que es tan ponderado por muchos porque hay que ver que efectivamente es un concierto que no te das cuenta que es mano izquierda por eso porque simplemente cuando estás viendo cuando estás escuchando en un disco el concierto entonces te da igual que sea la izquierda que la derecha estás cruzando otras cosas que no tienen que ver con la mano derecha y la izquierda queda eliminado totalmente el sujeto el artista quiere decir queda eliminado y entonces ¿qué quiere decir con esto? pues que esta supuesta esta supuesta cultura musical interna espiritual ideal etcétera pues es puramente delirio de M2 claro es psicología pura es pura psicología y sin embargo es donde realmente parece ser que sigue viviendo la gente que es melómana que va aficionado a los conciertos lo que le interesa a la gente en los conciertos es primero enterarse del argumento de la ópera porque si no no vale ¿verdad? enterarse del argumento y ver que a veces hacen alguna perspectiva más bien etique ¿verdad? a ver el grado de escala que ha dado tal triple o tal soprano lo que fuera ¿verdad? ya tres cosas necesitas es decir efectivamente yo creo que todo esto es moverse en el plano en el plano de la materia ontológica especial claro es donde nos hemos movido siempre dejar de lado pues esas metacósmicas que vienen de ser la materia ontológica general lo que llamamos metacósmica es la materia ontológica general lo que está más allá del mundo y que no se ve que ya no es corpóreo que no podemos operar con ello y entonces reducirnos a la M2 prácticamente a M2 que es el psicologismo que es lo más lo más extendido lo que la gente entiende mejor lo que produce la gran cantidad de novelas el otro día me asombré al leer que el otro día en el Calatrava había no sé si tres mil personas que calculaban escuchando una conferencia de este de este novelista Molina Muñoz Molina ¿no? bueno que nada que siempre descanse después de la conferencia vemos que es una cosa sorprendente y además el público era femenino generalmente también es muy curioso es decir esta esta hemorragia de novelas que constantemente las editoriales publican porque se vende que a veces no las publicarían y porque las leen pues es la psicología lo que interesa es la psicología la prueba es el espacio y la densidad informativa que tenemos estos días en los telediarios o los comentarios de las tertulias sobre casos como los crímenes los crímenes de los crímenes de de Santiago de Córdoba etcétera estos crímenes famosos ¿no? pues es lo que a la gente interesa y los periodistas se ensañan ahí como como sabuesos ¿verdad? lo que hizo de las cinco a las seis la señora Porto y es lo que les interesa y entonces lo que interesa a la gente es eso lo que interesa de la economía a la gente es precisamente pues que que la economía y por culpa de la economía se haya producido una explosión de gris en una mina y han muerto cinco mineros lo que interesa es eso y ahí van ¿verdad? ahora la implantación de aquel suceso terrible en un proceso pues eso mucho más amplio en personal eso no interesa nada eso no eso es propio del capitalismo o del fascismo ¿no? aquí lo que interesa es que ha muerto este individuo bueno pero este individuo estaba allí ha muerto porque trabajado en la mina y dice sí trabajaba porque no le habían prejubilado como es debido y por eso tiene la culpa al gobierno si lo hubieran prejubilado en su momento dado no hubieran muerto claro así desde luego claro es decir entonces ves como la gente está completamente pegada totalmente adherida a las cuestiones psicológicas y no quiere eso es lo concreto eso es lo concreto yo querría también pedirle su parecer por un asunto relacionado con el museo al que se ha referido usted del doctor Velasco ¿eh? Noste Seipsum está en el en el frontón de en el tiempo no sé sí yo soy bueno he sido ha sido visitante de ese museo que iba acompañado de mis alumnos y quiero que usted comente a ver hasta de qué manera se cruzan aquí otras nociones otros podemos decir el concepto aureolar de hombre cuando yo observaba año tras año que iban desapareciendo algunos elementos de aquel de aquel museo por ejemplo cuando se produjo el boom de las autonomías en ese museo donde el doctor Velasco se había encargado de de recoger pues anomalías pues que se yo cráneos deformados por la sífilis pues fetos mal formados en en cloroformo etcétera eso 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 permanecía pero sin embargo por ejemplo una una momia que había de 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 un de un individuo guanche pues había desaparecido porque los canarios se la habían llevado bueno había otro otro gigante enorme que que digamos que se ganaba la vida yendo por los circos porque era un hombre de una estatura impresionante y luego pues lo cedió al al museo ese 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 gigante también desapareció los las famosas fisionomías de las razas es decir el negrito por ejemplo concretamente que un año pues lo vimos ahí clarísimamente que yo creo que el doctor Velasco siguió siguió un poco el el dictamen de del igneo poniendo allí las razas con sus atuentos etcétera pues estos estos digamos estas 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 imágenes que ilustraba muy bien o que eran las razas también desaparecieron no y entonces pues a que obedece esto no no en los ministros que hicieron o que obligaron a pues a que se fueran retirando todas estas cosas no estaba operando ahí esto que usted llama precisamente la idea ureolar de la idea ureolar de hombre al margen completamente de lo que es la antropología médica ya si no por supuesto yo creo que la primero la gente que veía eso los ministros de que usted habla y muchos profesores leyendo la la los tratados de antropología de Antón que fue el primer catálico de materia de antropología y muy ligado a todo esto pues allí la idea era clarísima Antón decía la antropología es una una ciencia subordinada a la zoología dice y así como la zoología habla en general de los animales y luego habla en especial por ejemplo de la pues de la de la de la de la de la de la de los caballos o de la o de la o de la 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 antropología es una especie dentro de la de la de la zoología y ya estaba entonces ¿cómo pasa después a las demás? pues luego pues por lo que llaman de antropología descriptiva que era cuando empezaban a describir las razas y las momias y todo lo que venía a la cabeza no tenía una idea era un embrollo completo allí el hombre pero ni siquiera yo creo que era aureolar no era un hombre que iba a venir dado por supuesto era simplemente que veían era como como un almacén de cosas curiosas pues esta momia el otro la cabeza la vaca de los cabezas era una momia que estaban allí pues como lo que era el anticuario lo que Nieto llamaba anticuarios era una cosa de anticuarios y entonces ¿por qué llamas la antropología aquello? pues porque había algunos hombres allí de vez en cuando porque estarían ahí los vedeles o yo que sé o algunos o aquel gigantón que habla usted claro es decir yo no creo que ni siquiera hubiera eso el grado era mucho más ínfimo más ínfimo todavía yo creo que era simplemente que era una cosa sorprendente una cosa de anticuario cosas curiosas que había allí que eran unos curiosos como cuando vamos a un circo ¿pero por qué hay tu tierra? ¿por qué suprime? ah bueno eso porque se mezclaba ya otra cosa lo de los canones es claramente lo de los canones era para reivindicar las reliquias que se consideran una impiedad en tenerlas ahí expuestas pues a la irrisión o al desprecio de otros cuando eran de su tierra como pasó con la mandíbula de Bañolas aquello que también la reivindicaron para restituirla o ha pasado muchas veces en Estados Unidos con escaletos de indios ¿verdad? reivindicados para llevarlo a su tierra del museo de Estados Unidos etc es decir que son de museo de cien natural quiero decir que estos ya entran otros componentes distintos pero no creo que sean en absoluto especulativos ni filosóficos son mucho más pragmáticos y prosaicos ¿verdad? pues eso yo creo que muy importante es este otro importante pues es razones económicas razones museísticas hombre pues me voy a llevar esto que es muy bonito para decorar mi jardín ¿verdad? por ejemplo razones de ese tipo yo no creo que haya que dar mayor beligerancia a esta gente y lo sigue siendo todavía hoy perdón ya hemos contado muchas veces una denota de una señora que visitaba el museo de Nueva York a principio del siglo pasado y le decía al paleontólogo que le enseñaba dice a mí lo que más me admira de su oficio es cómo han llegado ustedes a saber los nombres que tenían estos bichos eso que las moradas eran cómo había que esto se llamaba megaterio o cosas de eso yo quería preguntar si en el desarrollo de esa disciplina o pseudo disciplina de la que ha hablado la diferencia entre universal empírico y unidad sintética si es una diferencia insalvable ¿la diferencia entre? entre universal empírico y unidad sintética bueno cualquiera sabe lo que entiende usted por esas dos expresiones universal empírico es una contradicción interminis en principio por lo menos en la tradición escolástica porque lo empírico es una cosa sensible es lo que se ve y en universal no puedes verlo aquella famosa anécdota de Platón con Diógenes que le decía Platón le decía Diógenes a Platón yo veo la mesa que es empírico pero no veo la meseidad que decía Platón la meseidad la decía la mesa y le respondía a Platón a Diógenes el cínico es que tú tienes ojos para ver la mesa y no tienes entendimiento para ver la meseidad ¿verdad? es decir que el universal empírico era la mesa no la meseidad y entonces claro eso no se podía ver y el universal sintético pues eso tampoco lo sé lo que es porque se puede interpretar de muchas maneras puede ser un universal sintético se me ocurre pensar en las famosas imágenes medias de Galton ¿verdad? es decir Galton que descubrió un procedimiento cuando al final del siglo XIX cuando empezó la fotografía de sacar fotografías en las mismas posiciones y escalas pues por ejemplo a una población de suecos entonces superponía las fotografías después en una fotografía media y esta medía la estabilidad de la raza desde el universal es decir entonces la figura de fotografía media que decía el que sacaban que es una sueca yo recuerdo en alguna vez pues es la imagen de la sueca media que es la imagen que tú sacas después de haber visto muchas suecas y vas mezclando unas con otras y corrigiendo y te das una imagen entonces era un universal empírico porque la ha sacado empíricamente es decir ahí ha sido la fotografía la que ha sacado el universal empírico y claro la síntesis pues es cuando juntas todas las fotografías las superpones y sacas la entonces pues la diferencia es grande claro pero tiene este alcance técnico de cómo se obtiene una de la otra muy bien gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias